Pablo Iglesias, para tapar sus propias vergüenzas, sus propios escándalos, para extender una cortina de humo en torno a esos escándalos que se cierren sobre él, ha pretendido generar en España un debate artificial acerca de la monarquía. Efectivamente, don Juan Carlos no está imputado absolutamente por ningún delito, ni en España ni en Suiza. Si tiene alguna cuenta pendiente con la justicia, deberán ser los tribunales los que lo determinen y, mientras tanto, le debemos otorgar la presunción de inocencia, exactamente igual que a cualquier otro español, igual que se la otorgamos al propio Pablo Iglesias con respecto a sus escándalos, hasta que algún tribunal determine lo que deba ser. Es absolutamente inaceptable que el vicepresidente del gobierno del Reino de España hable del anterior jefe del Estado como si fuera un delincuente y que su esposa, la ministra de Igualdad, diga que es un fugado de la justicia, cuando efectivamente esos datos no son ciertos y lo único que pretenden es confundir. Ellos deberían ser un poquito más cuidadosos, porque ya no son los chicos de los follones callejeros que eran antes, ahora son miembros de un gobierno y, por tanto, deberían por lo menos ajustarse a la realidad y a la legalidad. Estoy convencido de que a Pablo Iglesias le empezarán a crecer los enanos en cualquier momento, cada vez son más los escándalos que le están rodeando, pero lo que él no puede hacer simplemente por desviar la atención es echar ponzoña encima del jefe del Estado y, además, a diferencia de lo que dice Pedro Sánchez, que se juzga a las personas y a las instituciones, no es cierto, porque si fuera así, únicamente se estarían refiriendo a don Juan Carlos, cuando ahora lo que pretenden, por añadidura, es salpicar a Felipe VI y a toda la institución monárquica.